Miguel Ángel Martínez es un michoacano que desde hace 11 años comenzó a ayudar a quienes necesitan una silla de ruedas, aparatos auditivos y medicamentos. La idea nace porque el sufrimiento lo vivió con su padre, a quien le amputaron una pierna a causa de la diabetes. Ante esto, decide formar la asociación Ángel de Corazón. Nacimos con la inquietud de armar esta asociación de ayuda para personas que no tienen ni para los medicamentos de sus personas y sillas de ruedas. La comunidad es testigo de los resultados a través de videos, fotos y agradecimientos de los beneficiados. Gracias a los patrocinadores, amigos que nos han apoyado, hemos logrado hacer esta causa. Miguel y su asociación han dejado huella en cada mirada, en cada persona a la que han ayudado. Por eso Miguel es ciudadano del año en Michoacán.